Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso 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 Quiero que no te falte nada One, two, one, two, three, four El viento sube a tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta el color De tu piel el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labial rosita Y como me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a venida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rasta y me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosi, rola, oxi De esa no se le veo glossy Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Llame su ballet Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Me aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar No quiero despertar Me salve después de fumar No tengo un nuevo estar Algo fuera de aquí No me escondes No tienes que ver No tienes que ver Pones mal a mí No me esconder Es que yo Algo fuera de aquí Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Estoy bebiendo supuestamente No, 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 no Por eso te estoy llamando Amando, tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Pero un sobrio no me da, por eso es que estoy tomando